Plaza Américas Mall te invita al gran evento del Día de las Madres que se llevará a cabo este domingo 8 de mayo en el área de comidas del mall. A la 1 de la tarde contaremos con la presencia especial de Halston Dare, estrella juvenil de momento. También tendremos diversión y shows para toda la familia. No lo olvides, 8 de mayo, Día de las Madres en Plaza Américas Mall. El mall de las familias hispanas, 59 Sur y Bel Air. ¡Te esperamos! ¡Gracias!